Yeah, en este mundo, existen dos razas, dime de cual eres tu, for the truth, como espíritu Adánico, que es sequilla de satánico, aborrece a su hermano como cajínico Y se emborracha los fines de semana como nánico Adánico, que es sequilla de satánico, aborrece a su hermano como cajínico Y se emborracha los fines de semana como nánico Adánico, que es sequilla de satánico, que vive una vida de ser viviente Va a llenar el buche y el diente, que vive sin pensar que se va a morir Que todo lo que construyó se va a destruir, y tú no sabes cuánto vas a vivir Y en esto me detengo en la muerte, que es una muralla impasable, inquebrantable Y esto es para usted el lamento, viviendo a puros cuentos Que no diferencia entre el ciego y en el tuerto Que cree que tiene espíritu, pero lo tiene muerto Eres carne y sangre, por tanto no serás parte del reino Pero Cristo vino a cambiar, esa cosa ociosa y fastidiosa Él venció la muerte y te dio vida eterna en esta prosa Por eso Él te quiere cambiar de dimensión Para que tomes esta decisión, y cambies tu condenación Por una vida eterna vibró Por eso Él te quiere cambiar de dimensión Para que tomes esta decisión, y cambies tu condenación Y tu alma alcance la salvación Adánico, satánico, cajínico, no es ánico Adánico, que es sequía de satánico Aborrece a su hermano como cajínico Y se emborracha los fines de semana como no ánico Adánico, que es sequía de satánico Aborrece a su hermano como cajínico Y se emborracha los fines de semana como no ánico Caínico, que aborrece a su hermano Porque juega en el equipo de fútbol Contrario, tu apoya a los blancos Y odia a los azules Odia a los negros y a los rosados Y así es el maldito racismo Sangre sucia de Caín Que mató a su hermano Abel Y vive en una vida por doquier Pa' hacer las mejores cartas Que familia, por culpa de las drogas Se arrazan y desbaratan su linaje Haciéndose maldiciente Y quema, quema y muérdete los dientes Vivimos en una sociedad donde todos aborrecen Y escucha esta fuente Que todos los días vemos gente prepotente Pero Cristo lo ama a todos por igual Y sin importar cuánto mal hayan hecho Él murió colgado de dos delincuentes Y uno de ellos se ganó el va y baja al paraíso Reconociéndote a sí mismo como lo peor Teniendo a su lado el portal de la salvación Adánico Que se quilla de satánico Aborrece a su hermano como Cajínico Y se emborracha los fines de semana como Nánico Adánico Que se quilla de satánico Aborrece a su hermano como Cajínico Y se emborracha los fines de semana como Nánico Por último está el noénico Que dice que no necesita vacaciones Y tiene dolores de cabeza Que vive a punta de tripeo Borrachera Y de cerveza Pero la parranda tiene sus consecuencias Como Noé que a su hijo lo encontró Borracho y sin ropa Y a él lo maldijo Y a su descendencia Por la resaca que te deja El alcohol Y luego pierdes el control Te recuerdo que los borrachos No heredarán el reino de Dios Por último está el cristiánico Que se despojó del Adánico Y del caínico lo tienes olvidado Y los pecados del noéánico Al profundo mar fueron arrojados Por el espíritu fueron resucitados Y por la muerte jamás serán alcanzados Pues en su vida con Jesucristo Viven tipificados En este mundo existen dos razas Dime de cuál eres tú De Adán o de Cristo Yo Amai Pi Junto a Ingeniero CK